¿Qué es el profesor Emanuel Esidori? ¿Qué es el profesor Emanuel Esidori? ¿Qué son la psicología, el derecho, la filosofía, la antropología, la lingüística? ¿Qué son las ciencias aplicadas al deporte y a la actividad física? La colección acepta para la publicación ensayos y estudios originales de carácter teórico y práctico experimental que tienen un enfoque crítico y emancipativo sobre el deporte y sus problemas en la sociedad contemporánea. Todos los textos enviados para la publicación tienen que cumplir los requisitos científicos internacionales de peer review. Y claramente este sistema de peer review está basado en la revisión por parte de dos miembros del comitado científico de la revista y dos otros científicos anónimos fuera del comitado científico. Cuando el proyecto cumple estos requisitos se podrá publicar en esta colección de textos.